¡Suscríbete! Y la oportunidad de llevarte hasta 500 aquí en Puerto Rico gana. Tienes hasta el domingo 5 de julio para mostrar tu talento. Y ahora nos vamos, señoras y señores, por 10 mil dólares en el Sábelo Todo, JD. Eso así, seguimos jugando en esta nueva etapa del Sábelo Todo y usted que esté en su casa puede participar enviando la palabra Sábelo Todo al 787-235-6749. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Hilda, ¿estudiaste? Hola, sí. Ok, vamos al mambo rápido. ¿Está bien? ¿Tú eres de qué pueblo, Hilda? Calle. De Calle. Esteban, ¿de qué pueblo tú eres? De Gurabo. ¿Y si te ganas 10 mil dólares, qué vas a hacer con esos chavos? Voy a continuar mis estudios de videografía. ¿De videografía? Mis cinematográficas, ya. ¿Para la biografía? Sí. Ok. ¿Y Hilda, qué tú vas a hacer con esos chavitos? Resolver muchas cositas. Muy bien, muy bien. Bueno, Esteban, Hilda, ya saben las instrucciones, estamos listos. Espero que hayan estudiado. Buena suerte y nos vamos por 10 mil dólares. Primera pregunta. ¿A qué momento del día hace referencia a la palabra matutino? Hilda. Mañana. Eso es. Correcto. Punto para Hilda. Muy bien. Primer punto para Hilda. Seguimos. ¿Qué es la acrofobia? Ahí apretó Esteban. Esteban. Miedo a las alturas. Y eso es. Correcto. Punto para Esteban. Próxima pregunta. Pendiente todo el mundo. Según la mitología griega, ¿quiénes viven en el Olimpo? Hilda. Los dioses. Y eso es. Correcto. Los dioses. Muy bien. Y no ready. Próxima pregunta. ¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? Hilda. La flor de Maga. Eso es. Correcto. Flor de Maga. Apreto Hilda. Próxima pregunta para los dos. En el lenguaje del chat, ¿cuál de estas opciones suele significar? Esteban. Reírse a carcajadas. En lo huevo, básicamente. Bueno. Decía en el lenguaje del chat, ¿cuál de estas opciones suele significar reírse a carcajadas? L-O-L. L-O-L. No te la voy a contar porque me dijiste primero a carcajadas. Tenías que decirme low desde un principio. ¿Ok? Vamos nuevamente. Significa que entonces vamos con Hilda. Sí. Hilda. Hilda, ¿de qué país es originalmente el origami? A, Japón. B, China. Japón. Eso es correcto. Punto para Hilda. Muy bien. Se empató esto, Alex. Próxima pregunta. Para los dos. ¿Qué pueblo de Puerto Rico cuenta con mayor extensión territorial? Esteban. Arecibo. Eso es correcto. Punto para Esteban. Muy bien. Próxima pregunta. En la popular novela, ¿contra qué estructuras luchaba Don Quijote? Hilda. Molinos de viento. Eso es correcto. Se empató a cinco. Esto está bueno. Esto está interesante. Sí. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué animal visita a los chicos cuando se les caen los dientes? Hilda. El ratón Pérez. Eso es correcto. Correcto. El ratón. Se fue alante Hilda. Seis a cinco. Próxima pregunta. ¿Qué bandera de Puerto Rico es de color violeta y amarillo? Canóganas. Eso es correcto. Anda. A nuestros amigos que están en su casa, ellos están practicando las 10.000 preguntas que ya están en internet. Por eso es que algunas veces, si se las saben antes de tiempo, antes de que yo termine, es que ya las tienen estudiadas y ya saben por dónde es. Así que, muchachos, seguimos este lunes y entonces el lunes decidimos quién de ustedes dos pasa a los cuartos de final. ¿Está bien? Vamos a una pausa. Pero antes, quiero jugar, J.D., ¿puedo jugar? Claro. Vamos. Es que quiero que alguien me diga cuántos chicles hay ahí. Capaz que llamen ahora. Con 200 dólares. 641-2178. 641-2178. Estamos listos. Vamos a jugar. ¿Cuántos chicles hay aquí? Ven acá, Adolfo. ¿Es la misma cantidad? No. ¿Le cambiamos la cantidad? Y se... Ok. Muy bien. Son 200. ¿Se añadieron o se quitaron? Muy bien. 641-2178. ¿Cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? Primera llamada. Hello. Hello. ¿Cuál es tu nombre? Lidia Nieves. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos a cuántos? Ay. ¿Cuántos chicles? No, mucho menos de 400. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Lidia Nieves. ¿De qué pueblo eres? Al. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor, por 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay? Son menos de 400. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Perfecto. Hello. Buenas noches. 641, ¿verdad? 641. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Sonia. ¿De qué pueblo? Bayamón. ¿Cuántos chicles hay aquí? 231. Oh, anda. ¿Y ahora, Alex? No me digas. No. Más de 231. Gracias. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Ok. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. Hello. Sí. ¿Quién me habla? Elliot. Elliot. Hay más. Ella dijo 231, ¿verdad? Sí. Hay más de 231. Y menos de 400. ¿Cuántos hay? Ay, ay, ay. 242. Menos de 242. Ay, no. Hay menos de 242. Esto está bueno ahora. Apes apretos. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello. Estamos cerca. Hello. Buenas noches. Hello. Hay menos de 242 y más de 231. ¿Cuánto hay, mi amor? 239. No, hay más de 231. ¿Cuánto hay? Dijo 239. ¿No? ¿239? Sí. No. Hay menos de 239. Oh. Y más de 231. Ay, ay, ay. Hello, buenas noches. Apretó esto. Próxima. Hello. 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 Mi amigo, ¿cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? Hay menos de 239 y más de 231. ¿Cuántos chicles hay? 235. ¿Cómo? No. Hay menos de 235 y más de 231. ¿Cómo? Una llamada más, una llamada más. Ahora fue, Alex. Ahora fue. Se van, se van. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Wanda. Wanda. Hay más de 235. Hay menos de 235. Y más de 231. Y más de 231. Prepara el confeti. ¿Cuánto? Ay, 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 ay. Esta es la última llamada. Ahora es que es, Alex. 200 pesos. 2, 3, 4. No. 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 Hay menos de 234 y más de 231. Última llamada. Vamos. Es tu regalito. Un regalo. Hello. Buenas noches. Hola. Hello. María. María, ¿de dónde? De Caguas. María. Vamos. Hay más de 231 y menos... De 234. De 234. Tu regalito para ella. ¿Cuánto hay? Dos 38. No, no. Menos de 234. No, no. Menos de 234, mi amor. Menos de 234. Dos... Dos 33. ¿Dos qué? Dos 33. Ay, 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 ay. Dos 33. Esta es la última oportunidad. Última oportunidad, Adolfo. Es la última. 200 pesos. Ay. No me digas que no pudimos. Ay. ¿Cuál es tu nombre? Me dijiste otra vez. María. 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 Dos 33. Tres. Dos. Uno, Alex. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo ganó! No enganche, María. No enganche. Para tomar tus datos, te llevaste 200. Todo de María. Dame una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María!